Eh, está bien. Yo también me alegro de verte. Pensé que estabas muerta. Escena de Sexo Censurada. Hola a todos, soy Fox de Team Random Play y aquí estamos en Jedi Knight 2, donde hace bastante que no juego, la verdad. Bueno, como tengo bastante poco tiempo, la verdad. Lo que voy a hacer va a ser grabarme, igual que hice con Singularity, todo lo que me queda del tirón. O más o menos, o sea, a trozos grandes. Bueno, pilotos empanados. En serio, yo también quiero ser del Imperio. Tienen una media de corte muy baja. Y ni para entrar en ingeniería informática, como entre yo, de Reckinon 5. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio. Estamos en la nave de Galax Fire, la aniquiladora, en donde supuestamente está... Eh... ¿Cómo decirlo? Encarcelada. Jan. No me acuerdo cuál es el de guardar, este. Sí, vale. Bueno. Mira, se me ha subido el ascensor. Bajemos de nuevo. Y guardo. Porque si mis cálculos no me fallan, a las dos, tengo un Jedi Invisible. Que saldrá en cuanto que ataque a este. Ah, ya le veo. Este te ve. Está debajo de la luz roja de... De abajo. Ahí está, mírale. Estos tíos son bastante jodidos, la verdad. Porque no tengo ni puñetría de por qué lo son. O sea, es sencillamente aguantan más. Y tienen más uso de la fuerza que los otros. Bueno, y su habilidad con el sabre también es bastante superior, pero aún así. Acabo de... Le he metido dos hostiazos bien dados y no se ha muerto. Y yo estoy aquí con once de vida por un golpecito de nada. A ver, guardo. Aunque esté a poca vida. Uff. Está jodida la cosa. Paso en falso y palmo. Ahí está nuestra nada. Mierda. Cabrón. No tengo fuerza para alzarte nada. Te pillé. Vamos. Ah, me dio. Tanto pa' nada. Ay. Por nada. Saco, Paco. Se pillé. Combinación over. Estrangulamiento en balanceamiento del sable. Es como si te sale bien la fisura en el Pokémon. Pues igual. Guardo. Y me voy curando. No sé que no te ocurran nada, macho. Mierda. Uff. Estoy empanado. No lo he visto. A ver. Tú. Tú a mi bando. Muy bien. A ver si me gusta. Disparale. Vamos. Disparado. Muy bien. Toma, tu sueldo. Mucho dolor. Joder, con el sablecito de las narices. Eh, cuidado con el misil. Prioridad absoluta. Ataque super mario. More. Lástima que no haga daño. Que no haga daño al ataque super mario. Pero bueno, estaría muy gracioso. Pobres. Tienen familias y esas cosas. Pero nadie sabrá quiénes son. Porque llevan todos el mismo traje. Dicemos el imperio. Les pagará poco. Vale. Se desactivan los escudos. Y... Adiós. No sé si se devolvían a... Ah, lo tengo que activar yo. Ahí. Con puerta cerrada. Ya se puede pasar. Y aquí igual, pues, si hubiese... Si hubiese ido más rápido. El botón verde este lo que hace es la plataforma esa ahí del centro. Que se... Se activa. Y aquí era para bajar abajo. Vale. Y creo que todavía no... Sí, es por aquí. Y ahora hay que ir a la que hemos abierto allí. Que es yendo hacia la derecha de aquí, si no me equivoco. Pero... Creo que había alguien... Vale, está cerrada. Bien. ¡Hostia! ¡Qué... ¡Qué... ¡Uf! Vale, que me he dejado esto abierto. ¡Soy gilipollas! ¡Y qué putada! No puedo saltar. Vamos. ¡No! Joder. Ah, bueno. Se lo he guardado arriba. Menos mal. ¿Y yo para qué coño lo dejé abierto? Si es que no lo he activado. Me habré dado sin querer. Bueno, además por aquí no es. O si es... Por una puerta que haya por ahí. Que no me suena que haya. Pero es que no tengo otro sitio, así que es por ahí. Bueno, nos queda muy poco ya de juego. Si es que por aquí no hay nada. Debería ser... Ah, joder. Soy retrasado. Sí. Si vamos a abrir todo esto precisamente, coño. Bien, maquinitas de este juego. Me gustan a mí. Vale. Vamos. Y no se rompe, cabrón. Vamos. ¡Hala! Sobrecarga. Vamos. Kyler hace esto a diario. No me han visto aún. O no sé si están activadas. Oh, vale. Que las activan ellos. Imagino que ya ni me oiréis con tanto ruido. Va por culo. Venga. Claro, ya ahí se están muy overs. Mirad como los disparos se concentran en una de las torretas. Automáticamente a uno de los enemigos que ven más cercano. Ahora se concentran en uno. Si no me acerco, por si acaso. Ahí. Están centradas la torreta. Va. Ya esta la remato yo. Por fin. Baja, cabrón. Y fallo. Pues está... Está bien apuntado. Ya me podría haber subido del tirón. Bueno, romper torretas es más divertido siempre. ¡Mierda! Puto techo. ¡Mierda! 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 ¡No hostia! Le he dado con el sable. Ahí hay escudito, escudito Escudito a tope ¿Cuánto hace que no tengo escudo a tope? No sé si era esa O esa Ah, nos arriesgamos Todos estos trastas, de verdad No te rompes Bueno, uno menos Rompete niño, rompete ya Que viene acá y te sableará ¡Coño! Vale, aquí no hay botón Al otro Cago en la Joder, parece que Le está dando un ataque al corazón Cada vez que salta el cabrón Aguantadme, está viejo A ver, se ve esa Que no es Es esta de aquí Venga Otro No Muerte Tomar por culo Si digo que mueras Es que mueras Coño Este también está bajado ¿Por qué? O sea, está subido Ah, vale, vale Este es el que he activado Pues nada Estamos guardando Me da que este no es el que he abierto yo El pan de controles está aquí Que está cerrado Mierda Ahí tienen otro Ah, bueno Es un 3, joder Quieto, bravo Este es Quieto Le corta una ceja y se muere Joder Y encima lleva casco ¡Mierda! Llega con el sable apagado Te he confiado Llega a meter una hostia Una melee Y me funde El de la copeta Vale, podemos activar Esto y esto Sayonara, baby Venga como corren Y lo podemos activar Y ya está Y por aquí Lo mismo Antes Vale A ver Se cerra esto Vale Vamos guardando Normalmente se le suele dar prioridad A los cabrones Que tienen La hombrera Son los capitanes Porque suelen tener armas Que no son rifles De estos cutres No pueden joder más Pero Estas facturas de la vida Por aquí Gestacantosísimo En esta sala Quiero recordar Que había un tío Con un lanzacohetes Al que conviene mucho Lanzarle el truco mental Si le encuentro Se lleva a la hostia De momento voy a echárselo Al tío este Venga A buscar al tío Del lanzacohetes ¿Dónde viene el cohete? ¡Mierda! Vale, ahí está Está abajo, está abajo Ya tengo ¡Hala! Me he comido demasiado Hasta que lo he encontrado Joder, he cargado aquí ¡Qué lástima de rayo al 3! ¡Muérdate, coño! ¡Muérdate, coño! ¡Muérdate, coño! ¡Muérdate, coño! Ahí está Escondido Me hará igual Pero ya he andado por el tiro ese de primeras Que está Según mis cálculos Al lado de esa caja Vale Me voy a poner velocidad a ver Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el lanzaguetes? ¿No es que estaba aquí? ¡Qué onda! Ha vuelto a atacar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Los del lanzaguetes son una putada ¡Uf! Ahí está ¡Mierda! ¡Me lo he comido! ¡Mierda! No he podido hacer el documental ¡Cabrón! ¡Me he vuelto a olvidar guardar! ¡Toma por culo! ¡A saco, Paco! Vale, me pongo de estilo rápido ¡Toma por culo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Safjgentrón! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Mierda! mismo que si yo pulso el botón correspondiente en cambio les tiró el sable este sería el fuerte que es el rojo y luego este es el azul que es el rápido guardo hay en medio del aire me cagos mierda me han metido un putazo donde estas? donde estas? donde estas cabrón? ahi estas se lo he vuelto y ese otro tambien, muerto ahora con tal de rebotar metralla ya tenemos fuerza a tope a ver los tisos de los lejopetas buena vez muerto esos esos ya voy mas tranquilo va a falta este por fin joder que puta sala mas dificil debería usar mas torretas y drones pero me da mucha pereza antes de irnos estamos bien de tiempo como para terminar ya espero que se termine ya no me acuerdo bueno tengo torretas bajemos pues uff todavía queda bastante de capítulo espero que aquí no haya nadie no me acuerdo si había alguien guardo no te la duda vale no tiene llave vale tío malo vale tío malo mierda a recuperar la vida como cabrones y guardamos este capitulo va a ser largo de narices es que es uno bastante importante oh se ha abierto uno a ver de atrás que susto venga guardamos vamonos por la derecha mismo y ah voy a utilizar el estilo fuerte y que le den por culo Si me chulea Y lógico Lógico que si chulee Puede hacerlo Eddie 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 Hey hijo de puta Eddie Vete por ahí Fuck Espérate yo me voy Un guardo Que me ha costado mucho matarle No se que he hecho Pero se ha reventado Oh mira Vale Que empieza la sala guay Un guardo Yo lo voy a necesitar Venga Ahí viene el primer 6 Vamos a matar Morraya ¿Donde vais? Vale Guardo que te tengo solo A ver si te hago el truco de la mendruco Ah No puedo Este es de los Que cabrón me ha hecho un BS Hijo de puta Toma BS Yo también sé hacerlos Te di Muere cabrón De falta de EF Resulta molesta Y aquí viene el otro Y había más Si Si será por Ría de sonjuros aquí Pfff Pringao Nos están atacando No es lógico Nos están atacando Oh Dios mío Son Jedi Le pegaré con mi pistola No creo que hay que abrirme las puertas Solo porque se lo pide amable Ábreme Y me abre And the winner is Bueno Os ha llevado vuestro tiempo Eh Está bien Yo también me alegro de verte Pensé que estabas muerta Escena de sexo censurada De San y sus sicarios Deben haber quemado Media docena de androides De interrogatorio Intentando que me derrumbase Querían información Sobre el valle del Jedi ¿No? Durante las primeras horas Después dejaron el tema Y empezaron a preguntarme Por la disposición De la Academia Jedi ¿La Academia Jedi? Si Parecía que de San Se obsesionaba con ella Oh no ¿Qué? Creo que de San Está invadiendo La Academia Jedi Tenemos que destruir Los escudos de la aniquiladora Antes de que pueda Desplegar a sus tropas Creo que ya sé Donde es Vamos Bueno pues efectivamente Yana estaba viva Como se ve No puedes escapar Me he perdido ¿Qué coño hacemos aquí? ¿Por aquí? Ya empezamos Bueno Pringao este que nos abrió Las puertas Ya no nos va a abrir más Vamos a tener que trabajar Juntos para salir de aquí Mantén pulsado El interruptor Kyle A ver si se ve Como lo hace ella Pues si no Más no da gracia Son interruptores dobles Y ella mantiene Expulsionado Se abre Nada del otro mundo Y vámonos ya Que es por ahí enfrente Estoy segura De que los generadores Del escudo Están por aquí Ya lo sé Prepara una vaina de escape Y espérame No me llevará mucho tiempo No vayas a hacer Ninguna estupidez Como morirte Y que pases Por lo mismo Que he sufrido yo En tu vida Este Kyle Está hecho un rompecorazones No sé que coño Le pase a mi ratón A ver Oh que me han dado Que me han dado Oh Destangulamiento nivel 3 Lo veremos en el siguiente episodio Hasta la próxima Hola Gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Dale al botón me gusta Si te ha gustado mucho Añádelo a tus favoritos Y si te gustan nuestros vídeos No olvides suscribirte Gracias Y hasta pronto Chau Chau Gracias por ver el video.